¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Espero que te encuentres bien. El día de hoy, día 3, vamos a trabajar la actividad que se titula Creamos problemas con nuestros recuerdos. Para empezar, leeremos la siguiente situación. Leila tiene muchas fotos y está seleccionando algunas para guardarlas. Observa las fotos. Bien, tiene varias fotos. Y si fueran tus fotos, ¿qué fotos guardarías? ¿Por qué? Bien, vamos a conocer entonces nuestro propósito de la sesión de hoy. Hoy aprenderás a crear problemas usando la cantidad de tus recuerdos o los de tu familia. ¡Éxitos para esta sesión! Nuestras metas para el día de hoy son Relacionar los datos del problema con las acciones de juntar o separar cantidades y expresarlos con las operaciones de adición o sustracción. Usar diversas estrategias para resolver el problema. Y la última meta, que está muy interesante, es crear un problema que implique buscar la cantidad total y una parte de la cantidad total. Bien, estas son nuestras cuatro metas para el día de hoy. Vamos a leer la siguiente situación. Raida está contando los recuerdos de su baúl de los recuerdos. Tiene 18 fotos y 15 medallas. ¿Cuántos recuerdos de su baúl? ¿Cuántos recuerdos tiene en su baúl? Bien, ahí tenemos. ¿Los recuerdos de quién? De Raida. Ahora, explica con tus propias palabras la situación que acabamos de leer. Bien, ya explicaste. Ahora, vamos a completar este cuadrito. La primera pregunta dice, ¿cuántas fotos de recuerdo tiene? A ver, en el texto. Correcto, tiene 18. ¿Cuántas medallas de recuerdo tiene? A ver, leemos un rato y dice que es 15. ¿Cuántos recuerdos tiene en total? A ver, está la respuesta acá en la situación. ¿La encontramos? No, no encontramos esa respuesta. Entonces, vamos a pensar, ¿qué debo hacer con la cantidad de fotos y la cantidad de medallas para saber cuántos recuerdos tiene? A ver, piensa, ¿qué debes hacer? Observa cómo representó el problema Sara. Ella utilizó el material base 10. A ver, miremos qué hizo Sara. Primero, representó la cantidad de fotos. ¿Cuántas eran? 18. Eso corresponde a la parte 1. Luego, representó la cantidad de medallas. ¿Cuántas eran? 15. Corresponde a la parte 2. Y luego, ¿qué quería hallar Sara? La cantidad total de recuerdos. Entonces, ¿qué hizo Sara? A ver, observa. Ah, lo ha juntado todo. Bien, vamos a juntar como hizo Sara. Esta barrita representa una decena. Muy bien, vamos a colocar esta decena aquí. Luego, la otra decena de la parte 2 la colocamos aquí. Ya tenemos dos decenas. Pero mira, ¿qué sucede con las unidades? Ah, acá tenemos 8 unidades. Y si le agregamos estas dos unidades más, formaríamos la tercera decena. Muy bien. Ahora tenemos 3 decenas. ¿Y cuántas unidades han quedado sueltas? 1, 2, 3. Aquí están esas tres unidades. Bien. Entonces, esa fue la manera en que Sara representó el problema. ¿Cuántas decenas formó? A ver, observa. 3. ¿Y cuántas unidades quedaron sueltas? También 3. ¿Cuántos recuerdos tiene en total? 33. Acá están los 33 recuerdos. Ya, así resolvió Sara el problema. ¿Qué hizo con la cantidad de datos que ha representado para saber el total de recuerdos que tiene? ¿Qué hizo Sara? ¿Sara ha juntado o Sara ha separado? ¿Qué ha hecho? A ver, observa. Sara ha juntado la parte 1 y la parte 2 lo juntó para averiguar la cantidad total. Bien. Entonces, así resolvió Sara el problema. También se puede resolver el problema usando esquemas y operaciones. Vamos a completar. A ver, vamos a representar con tapitas rojas las fotos. ¿Cuántas eran? 18. Ya están aquí las 18 tapitas rojas que corresponden a las fotos. ¿Y las medallas cuántas eran? 15. Si quiero averiguar el total de recuerdos, ¿qué tengo que hacer con estas cantidades? Correcto. Tengo que unirlas, juntarlas. Muy bien. Acá las hemos juntado. Acá están las fotos. Y acá están representadas las medallas. Y las he juntado para averiguar el total de recuerdos. Pero para una mejor comprensión, voy a agruparlas. ¿Te acuerdas? Hay que agrupar para encontrar más fácil la respuesta. Allí hemos encontrado una decena. ¿Habrá otra decena más? A ver, claro, hay otra decena. Y mira lo que ha pasado acá. Que habían ocho unidades. Y completamos acá con dos unidades que correspondían a las medallas. Y se formó una decena. ¿Habrá otra decena? A ver, ¿tú qué crees? Claro, acá está otra decena. Y tenemos al final una, dos, tres decenas. ¿Y cuántas unidades? Una, dos, tres unidades que quedaron sueltas. ¿Viste? También es otra manera de resolver el problema. A través de un esquema. ¿Y en la operación, cómo sería? Coloco las cantidades. Entonces, ¿qué corresponde a este dieciocho? A las fotos. Luego, a esas fotos, ¿qué le va a suceder? Le voy a sumar. Lo voy a juntar. ¿Con qué? Con las quince medallas. Muy bien. ¿Y qué voy a obtener? ¿Por dónde empiezo a sumar? Por las unidades. Ocho más cinco, ¿cuánto es? Trece. Pero yo no puedo colocar trece ahí. ¿Qué sucede? Correcto. La decena la coloco arriba. Y ahora sí puedo sumar todas las decenas. Uno más uno más uno. ¿Cuántas decenas hay? Tres. Entonces, hemos representado con una operación también el problema. Ahora te presentamos otro caso. ¿Qué sucede? Tina ha dejado el siguiente problema incompleto. Ayúdala a completar escribiendo la pregunta. A ver, vamos a ver hasta dónde trabajó Tina. Bien. Dice, a ver, juntas. En el baúl de recuerdos de Rosa hay siete trompos usados y cinco trompos nuevos. Hasta ahí no más avanzó Tina. Y que tenemos que ayudarla a completar la pregunta. A ver, mirando el cuadro, ¿qué datos ya tenemos? ¿Trompos usados? ¿Sabemos cuántos hay? Sí, son siete. ¿Sabemos la cantidad de trompos nuevos? ¿Cuánto es? Cinco. Y no tenemos la otra pregunta. No tenemos la otra pregunta. No sabemos qué responder. Bien. Acá reconocemos entonces. Este siete representa una parte. Este cinco representa otra parte. Y el todo no lo conocemos. ¿Qué debe buscar entonces? Debe buscar el total. ¿Cuál crees que sería la pregunta para este problema? Si quiero averiguar el total. ¿Cuántos trompos tiene Rosa en total? ¿Viste? Ya ayudaste a Tina a completar el problema. Ahora, escribe un problema donde la respuesta te sea quince recuerdos. ¿Ya? Entonces, acá vas a escribir tú el problema, pero el resultado va a ser quince recuerdos. A ver, piensa. A ver, piensa. ¿Qué podrías escribir? Muy bien. Sigues avanzando en tus aprendizajes. Es el momento de conversar con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para resolver el problema que se planteó inicialmente? A ver, recuerda. ¿Qué materiales has usado? ¿Por qué te ayudaron? ¿Fue fácil formular la pregunta del problema de los trompos? ¿Has tenido dificultades al formular el problema? Recuerda, para resolver problemas que cuenten con dos datos, parte 1 y parte 2, se deben juntar ambas cantidades y la cantidad total aumentará. Para crear un problema, considera los dos datos y la pregunta orientada a conocer el total. Por ejemplo, lo que hemos trabajado hace un momento. Siete trompos usados corresponde a la parte 1. Cinco trompos nuevos corresponde a la parte 2. Entonces, falta indicar la pregunta que me pida el total. El total tiene que ser mayor a las partes. Ahora puedes seguir aprendiendo. Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas de Seguimos Aprendiendo, que se encuentran en la plataforma. ¡Felicitaciones! Terminamos esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo aprendido. Lea con mucha atención cada una de las metas. Gracias por la atención prestada. Recuerda que para hallar el total, tienes que unir, juntar las dos partes. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un lindo día. ¡Felicitaciones!